Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es lunes y tenemos nuestro programa de salud de esta casacita previa. Hoy vamos a conocer más de cerca a los profesionales la labor que realiza el Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Además, vamos a hablar de atención primaria. Seguramente muchos de los que nos están viendo están acudiendo a su médico de cabecera y se están encontrando con otra cara en la consulta. Vamos a conocer los motivos de estos traslados que se han realizado desde atención primaria y hoy Ana Maté, nuestra dietista, nos va a dar las claves de éxito para llevar una buena dieta y esos motivos que no tenemos que hacer, esos fracasos que nos llevan a llevar un fracaso en la dieta. Luego se lo vamos a contar porque comienza también la operación bikini. Comenzamos. Los traslados de atención primaria afectan a más de los que se han realizado en la dieta. Más de 100 médicos en Burgos, algo que está revolucionando los centros de salud, ya que son muchos los pacientes que a la hora de ir a su médico de cabeceras se están encontrando con otra cara nueva en la consulta. Además de los 325 médicos de atención primaria que hay en la ciudad, 166 ejercen en las 600 consultorios del medio rural. El colegio de médicos considera que hay demasiados consultorios en el medio rural. De esto y más temas vamos a hablar y qué mejor con sus representantes. Estamos aquí con el presidente del colegio de médicos, Joaquín Fernández de Malderrama. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con el vocal de atención primaria, Carmelo Pascual. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, casi ningún médico de atención primaria se ha salvado ante estos movimientos que han afectado a más de un centenar de profesionales con ese concurso que se ha realizado de traslado de médicos. Los pacientes están un poco revolucionados al ir a su médico de cabecera y no encontrarse con su médico habitual al que le cuenta siempre su historial. Sí, bueno, el médico de cabecera yo creo que todas las encuestas que realiza el ministerio una tras otra viene demostrando que es uno de los profesionales en el que más confía el paciente y efectivamente el cambio de profesional le supone algo de ansiedad e incertidumbre a los pacientes. Y como tú bien dices, pues hoy ha tenido lugar ya la finalización de todo el proceso del concurso de traslados y eso ha supuesto que probablemente más de 100 consultorios o 100 plazas de médico se vean cambiadas el profesional que venía ejerciendo por otro nuevo. ¿A qué se debe este cambio? Sí, ha habido un concurso de traslados y entonces la gente ha podido elegir plazas que más le apetecían y los ingenieros que han salido desplazados en ese proceso han tenido que elegir plazas vacantes. Y al final es un concurso normal que tenía que celebrarse cada dos años y que últimamente cada cinco años. Y bueno, este ha sido el resultado. ¿Qué pedís sobre todo a muchos usuarios que nos están viendo que opinan que volver otra vez a contar lo mismo al otro médico de cabecera puede ser no agilizar las cosas o un retraso? Sí, el problema de esto se añade ya al problema que venimos sufriendo de falta de sustitutos. Con el que empezó la crisis, los recortes en sanidad, como en casi todo, han sido importantes y en el caso de atención primaria han sido más intensos. Una de las consecuencias es la no contratación de sustitutos en las ausencias del profesional. Por lo tanto, cuando el médico se va de vacaciones o días de libre disposición, moscosos o incluso las libranzas después de la guardia, la que tiene derecho todo profesional que trabaja a la noche pues se encuentra de que no hay sustituto. Entonces, o bien lo acumula un compañero o otro que está libre eso pues también genera que incluso a veces por un mismo proceso, una misma enfermedad pues un paciente se encuentra que le van a atender tres incluso más médicos por esa enfermedad con lo que tú dices que tiene que andar, volver a contar desde el inicio los síntomas y todo el proceso. Eso supone un deterioro de la calidad de la asistencia clarísimo. Y es una de nuestras reivindicaciones el día 12 de abril que celebramos el día de la atención primaria para intentar que se aumente el presupuesto para atención primaria y por lo tanto se mejoren un poco estas situaciones. También es cierto que los profesionales llevaban tiempo demandando esta situación en el sentido de que querían una ubicación, trabajar en un centro de salud a lo mejor que se pueda ajustar a sus motivos personales o por su interés. Sí, el concurso de traslado es algo voluntario al que solo accede aquel que quiere cambiar por supuesto casi siempre por mejorar o por sus circunstancias familiares que quiere hacer casas al lugar donde reside. Eso es voluntario pero en cambio el tema de las no sustituciones ya no es algo voluntario sino es algo impuesto por la administración, claro. En todo caso, ¿volverá poco a poco esto a la normalidad? Hombre, siempre y cuando se unvete el presupuesto, si no el tema de las sustituciones va a estar complicado, ¿no? ¿Concurso de traslados? Pues habrá más, pero con la frecuencia que lo hace la Junta nos podemos jubilar sin ver otro concurso. Realmente el problema este que contabas, Verónica, de que los pacientes ven caras diferentes continuamente no se puede achacar solo a este momento puntual de los traslados, ¿no? O sea, el tema de ver caras diferentes y lo que decía Carmelo de en un mismo proceso ver a diferentes médicos es la continua rotación que hay por el tipo de contratos inestables, por falta de sustituciones y evidentemente pues eso repercute en la creación de estencia. Sí, al final el quien lo sufre es el paciente. Repercute en la indiferencia y en la inseguridad de los pacientes y repercute en que otros niveles asistenciales como los servicios de urgencias al final se vean también sobrecargados, ¿no? El otro día celebrábamos, como bien decía Carmelo, el Día de la Atención Primaria y aquí en Burgos, al igual que en otras provincias, se ha formado el Foro de la Profesión Médica, ¿no? En este caso el Foro de la Profesión Médica de Atención Primaria que está formado por el colectivo de profesionales, el sindicato profesional y las sociedades científicas. En otros sitios en donde hay universidad también lo forman los decanos y los estudiantes. Entonces, yo creo que todos estamos en el mismo barco, gestores, profesionales y pacientes y lo bueno sería que para estos cambios y estas cosas que se están haciendo pues se contara un poco con todas las partes para llevarlo a buen puerto. Hablabas, ¿no? De ese día de atención primaria donde planteáis otra serie de cuestiones como por ejemplo la reordenación de las plantillas en los núcleos urbanos. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? 325 médicos hay de atención primaria en la ciudad y 166 ejercen en los 600 consultorios del medio rural. Es decir, ¿creéis que hay demasiados consultorios en el medio rural? Bueno, lo que se hablaba el otro día era una reorganización más acorde a lo que es la población y la dispersión. Entonces, todavía sigue habiendo, y yo creo que hay que decirlo claro, una dotación a veces médica en zonas rurales en función de la presión política que pueda haber. Es decir, esto no se pone un médico en una zona rural por la necesidad asistencial del número de habitantes y de la dispersión, sino un poco por la presión que ese alcalde puede hacer para tener ahí su médico. Entonces, estas cosas yo creo que hay que destarrarlas ya y ser prácticos y hacer las cosas bien. Entonces, lo que el otro día se hablaba era una era esa cosa y otra cosa el acercar el paciente al médico, o sea, centralizar un poco la asistencia en varios núcleos y fortalecer el transporte de los pacientes para que no sea el médico el que esté continuamente yendo de un lado para otro a todos los núcleos, aunque sea ver a dos pacientes, a tres aquí, y están perdiendo la mañana casi en el coche. Es que actualmente ahora hay profesionales del medio rural que pasan más tiempo andando con el coche de consultorio en consultorio que atendiendo a pacientes. Eso parece que no es de recibo. Un profesional como es un médico, que es un titulado superior, que la mitad del tiempo de su jornada la pase conduciendo, pues no parece de recibo. Parece más lógico que ese tiempo lo emplearan en ver pacientes y no en hacer de conductor. Es decir, para que haya una calidad garantizada, apostáis no porque se esté desplazando el médico, sino porque el paciente se desplace a la ciudad. Claro, a la ciudad. O a un consultorio cercano. Núcleos donde pueda agrupar varias poblaciones y que con un medio de transporte bueno se pueda paliar ese problema que hay ahora. ¿Qué calidad de atención primaria se le está dando al paciente en el medio rural hoy en día? Pues bueno, en un consultorio donde no tienes más medios que el maletín y el fonendo, pues hombre, no es lo ideal. Me parece más lógico que la asistencia se preste en un centro donde tienes más medios, como puede ser un espirómetro, un electro y demás. Y eso solo lo puedes tener en el centro de salud o consultorios grandes. En un consultorio que vas media hora a la semana, pues no parece de recibo que allí esté más dotado. Entonces la solución sería eso, concentrar pacientes en consultorios más grandes y en los centros de salud. Que para eso habría que incrementar el transporte a la demanda o lo llamemos como sea. Lo tenía que ser la administración la que tuviera que habilitar la fórmula. Otro factor que os preocupa, como tenemos poco tiempo, vamos a ir hablando de las diferentes cuestiones que planteasteis el otro día. Os preocupa también la tasa de reposición de los médicos jubilados. ¿Cuántos se van a retirar? Y lo importante, ¿cuántas plazas se van a cubrir? Bueno, ese es un problema gordo. Me refiero a que el número de médicos que se va a jubilar en los próximos cuatro años se estima que vienen alrededor de 115-120 en función de la edad en Burgos y provincia, aparte de los que se puedan jubilar anticipadamente por su conveniencia. Y sin embargo, la tasa de reposición, los médicos que van a salir formados aquí en Burgos y provincia como médicos de familia va a ser ínfimo. Por un error muy grave que se ha cometido y es retirar la acreditación docente, es decir, el permiso de formación de médicos de familia tanto en el área de Miranda como en el área de Aranda. Y dejar el 75% menos de plazas de médicos en formación solo en la capital, en Burgos. Cuando gestores, profesionales y todos los que estamos involucrados en la formación de esos médicos protestamos airadamente diciendo que eso era una medida errónea, se tomó esa determinación en Valladolid, en un informe que luego ejecutó Madrid porque depende del ministerio. No podemos reponer todos esos médicos que se van a jubilar formando a cinco médicos al año de familia aquí. Y sin garantizar que esos médicos que formes aquí en Burgos se vayan a quedar porque se pueden ir a otros sitios. Entonces, evidentemente, lo que llamamos gestión preventiva de la edad es una planificación bastante errónea y que va a haber problemas. Es decir, médicos que el tipo de formación no lo van a recibir, como bien dices, ni en Aranda ni en Miranda. Para ejercer la medicina de familia hace falta tener el título MIR de médico de familia y no hay número suficiente de profesionales formados porque han retirado el permiso de formar médicos de familia en el hospital y centro de salud de Miranda y en el hospital y centro de salud de Aranda. En donde casualmente había más número de tutores, por juventud, por motivación, etc. Más número de tutores en esas poblaciones que en Burgos capital. Entonces, el problema es manifiesto. ¿Y a qué situación vamos a llegar entonces? Pues no sé si la administración ya ha pensado, pero desde luego no estamos viendo ninguna solución. Porque el problema va a ser eso, de aquí al 2020, un déficit de 80 médicos de familia. O cerramos consultorios, o se cierran consultas, o es que va a ser imposible de cubrir porque no va a haber profesionales para ello. Pues ese era otro de los temas que os preocupan, la reposición de los médicos jubilados. Antes de que os vayáis, sí que me gustaría conocer vuestros objetivos para que hubiese una calidad en la atención primaria. Bueno, yo creo que para no ser catastrofistas en todo y dar un halo de esperanza y de frescura, también hay que hablar de las cosas buenas. Y por ejemplo, venimos reivindicando que haya una mayor coordinación de los especialistas de atención primaria con los especialistas de los hospitales. Entonces, de momento se van haciendo iniciativas que están funcionando bien, como la atención a los enfermos pluripatológicos o la salida de algunos especialistas a centros de salud para hacer sesiones clínicas. Eso es una cosa que reclamábamos desde hace tiempo y que entendemos que se tiene que potenciar. Y eso puede servir para poder formar a los médicos, poder actualizar y poder así disminuir las listas de espera que hay en los hospitales y reforzar ese importante consenso que tiene que haber entre los dos niveles. No todo es malo, ¿no? Bueno, yo sí que me gustaría insistir en el tema del presupuesto. Antes de empezar la crisis, el presupuesto de atención primaria suponía el 20% del global de sanidad. Con la crisis, el presupuesto global ha disminuido, pero es que encima el porcentaje que se destina a atención primaria ha bajado un 15%. Entonces, en el ecálogo de reivindicaciones que teníamos el día 12, pedíamos que cada año se incrementara un punto hasta llegar de ese 15% al 20%, que creemos que ya sí garantizaría una asistencia mínima de calidad de la atención primaria. Más dinero, en definitiva. Pues seguiremos hablando de esta situación. Joaquín, Carmelo, gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a ver nuestro reportaje semanal con el Instituto de Implante, porque hoy nos van a hablar de esas nuevas tecnologías que hay actualmente en la ortodoncia. Las nuevas tecnologías en ortodoncia y los programas informáticos permiten realizar diagnósticos y planes de tratamiento correctos para las maloclusiones. La existencia de estos programas permiten hacer un estudio mediante una serie de registros, de manera virtual, con un software informático especial. Sara, ortodoncista de Clínica Implante, está especializada en estas técnicas y consigue tratamientos realmente efectivos con una gran satisfacción de los pacientes. ¿En qué consisten estas nuevas tecnologías? Bueno, pues son aquellas técnicas que nos permiten hacer un estudio mediante una serie de registros. Hacemos un estudio en tres dimensiones, de manera virtual, con unos software informáticos especiales, que nos permiten tener al paciente virtualmente en un ordenador. Y su mordida y su maloclusión, lo mismo, en un molde virtual. Con este tipo de programa se puede corregir, planificar y decidir la prescripción. Nosotros lo que hacemos es corregir ese problema virtual, planificar un plan de tratamiento, decidir la prescripción. La prescripción es la manera que nosotros queremos de corregir esa maloclusión, y hacer un plan de tratamiento y planificar cada uno de los movimientos que va a sufrir cada diente hasta llegar a la posición final adecuada. La posición final adecuada se hace por una parte de manera estética, haciendo un análisis de sonrisa y viendo cómo va a quedar la sonrisa y la estética de ese paciente. Y por otro lado, analizando cada uno de los contactos que van a tener esos dientes en la situación final. De tal manera que podemos predecir de una manera prácticamente exacta cómo va a morder ese paciente después de nuestro tratamiento. Además, podemos corregir antes anormalidades en los dientes, pequeños desgastes. Una vez realizados los estudios, podemos hacer un aparato a medida de cada paciente. Con estos programas, una vez que hemos diseñado todo el plan de tratamiento y cada uno de los movimientos, podemos hacer unos aparatos a medida de ese paciente. Entonces, podemos tener o bien una ortodoncia más estética, como pueden ser alineadores. Este tipo de aparatos lo que hacen es que son unos alineadores estéticos, son como si fuera un guante para una mano, pues lo mismo para los dientes, como si fueran unos guantes para los dientes, que van a ir reproduciendo ese plan de tratamiento que nosotros hemos hecho en el ordenador. Cada uno de los movimientos van a ir reproduciendo esos movimientos en distintas células que el paciente debe ir poniéndose y quitándose a lo largo del tiempo. El paciente deberá acudir a consulta para revisar esas células y para hacer pequeños retoques a lo largo del tratamiento hasta llegar a la situación final, planificada con anterioridad en el ordenador. Además, hay otras técnicas como la colocación de brackets. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de técnicas de bracket por ordenador y los brackets normales? Sobre todo el tiempo. Nosotros, cuando colocamos un bracket convencional normal, de los de toda la vida, son brackets que se fabrican en serie y son para todos iguales. Son distintas técnicas, pero cualquiera de las técnicas son para todos los pacientes iguales. Y no todos los pacientes tienen la misma mordida, ni todos los pacientes tienen la misma forma de los dientes, ni son igual de largos, igual de cortos, igual de anchos. Entonces, diseñando esto por ordenador, podemos saber qué fuerza exacta se necesita para colocar ese diente en su posición ideal y con eso nos fabrican unos brackets a medida de ese paciente. El principal objetivo es alcanzar la mejor posición estética y funcional posible. Hay una primera fase que es común a todos los pacientes, que los dientes se colocan más o menos de una manera adecuada, pero luego ese detallado final es totalmente manual y artesanal. El ortodoncista empieza a doblar al hambre hasta que va colocando esos dientes en la posición exacta donde la quiere. Ese trabajo manual y artesanal se suprime con el trabajo por ordenador, de tal manera que, como los brackets vienen a medidas, esas correcciones ya las lleva el propio bracket, de tal manera que cuando viene el paciente a la consulta disminuimos el tiempo de trabajo, el paciente está 15 minutos en consulta, no está media hora ni una hora doblando al hambre, el ortodoncista, y esos pequeños compensaciones que se hacen de manera manual y artesanal no son tan exactos como los que prepara un ordenador. De tal manera que se reduce el tiempo de tratamiento entre un 25 y un 40%, de lo que el paciente tardaría en finalizar su tratamiento con brackets convencionales. La ortodoncia hace años era un castigo, y era un castigo ¿por qué? Porque los brackets que antes se llevaban eran muy rugosos, muy picudos, y hacían muchas llagas, y porque, por otro lado, los alambres que se llevaban eran muy rígidos, de tal manera que cada vez que el paciente acudía a la consulta del ortodoncista y se le cambiaba de arco, pasaba una semana prácticamente sin poder comer por el dolor que los brackets y los alambres le producían. Entonces esto ya ha cambiado completamente. La ortodoncia ha avanzado absolutamente en todas las técnicas, a nivel de brackets también. Los de hoy en día son mucho más ergonómicos, apenas rozan. Pueden producir una pequeña llaga, pero mínimo durante la primera fase de adaptación del paciente, y después los alambres que hoy en día se utilizan, los arcos, son de unos materiales mucho más flexibles que hacen que el paciente tenga una molestia leve durante las primeras fases del tratamiento, pero ya no molesta tanto. De ahí que a día de hoy haya muchísimos pacientes que se hayan decidido a tratarse de ortodoncia. Antes se trataba muy poca gente y las maloclusiones que se trataban eran muy graves, son más serias porque no les quedaba otra, y a día de hoy pequeñas correcciones se hacen para tener una sonrisa fantástica. Existen ortodoncias casi invisibles, muy estéticas, que permiten que el paciente no se vea afectado en su vida diaria. Hay gente que trabaja de cara al público y que pueden estar los dientes corrigiéndose perfectamente sin que nadie lo vea, o bien con ortodoncia con células, o bien con ortodoncia por detrás de los dientes, que es la ortodoncia lingual. Todo el trabajo que antes realizaba el profesional de una forma manual, ahora se puede realizar con un ordenador. Nosotros hacemos los análisis en tres dimensiones y todas las técnicas de las nuevas tecnologías de la ortodoncia que nos permiten diseñar el plan de tratamiento y el tratamiento por ordenador. Nosotros lo que hacemos es, todo ese trabajo manual que antes teníamos que hacer con un lápiz y un papel de encima de una radiografía y después en clínica doblando los alambres, pues todo eso nos lo permite, podemos hacerlo ahora con un ordenador, como a nivel de la vida diaria normal. Entonces eso lo único que nos hace es facilitarnos el trabajo. Pero es el profesional el que tiene que decidir y diagnosticar qué problema tiene el paciente, de qué manera lo va a corregir y de qué manera va a mover cada diente. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en clínica con el paciente y con la boca abierta, pues lo hace en su despacho, con un ordenador, tranquilamente. Algo que para el paciente es mucho más cómodo ya que reduce el número de consultas al profesional y el tiempo en consulta. Todo esto hace que la ortodoncia sea hoy en día un tratamiento mucho más extendido que hace años. Y hasta aquí con nosotros Ana para darnos sus consejos de alimentación. Ana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de esa operación bikini que va a comenzar, seguro que ya la estás viendo, en próximas semanas. Tengo aquí algunos datos de la Sociedad Española, del Estudio para la Obesidad y es que el 76% de los españoles no está contento con su peso, así que muchos comienzan ya a realizar este tipo de dietas, pero además el 80% fracasa con la dieta. Son muchos los errores que se cometen en las dietas, Ana. A ver, comenzamos porque la gente quiere perder kilos en un santiamén. Quiero perder 10 kilos en un mes o en dos meses cuando les he cogido en dos años. Lo cual, milagros no se pueden hacer. No se tarda menos tiempo en perder que en coger, pero hay que tener en cuenta que eso hay que hacerlo sobre algo que vaya adherido a salud. El mayor problema que hay es que la gente lo que hace es eliminar alguna ingesta, cuando siempre decimos que el metabolismo va a gastar mucho más si realizamos cinco ingestas a que si realizamos tres. Lo que hacen muchas veces es sustituir alguna de las comidas por algún batido hiperproteico que está muy de moda. Basarse mucho en los alimentos que pone 0% grasa o bajo por ciento en kilocalorías abusando en su consumo, lo cual hace consumir más kilocalorías que en un alimento normal. Y sobre todo, el gran problema que tienen es el querer esa pérdida de peso en días, ni siquiera meses, para conseguir ese objetivo simplemente por tema estético, no por un tema de salud. Es decir, no hay que ser demasiado restrictivos. Seguramente que ahora la gente comience ya para estar en julio con esos kilos de menos, pues el ser restrictivo te conlleva que es para un paro de hambre para mañana, que vas a hacer una dieta hiperproteica que se oye mucho o cualquier tipo de dieta milagro que también es algo que hace mucho la gente decir, no, es que pierdo cinco kilos en X tiempo, pues lo puedes hacer, pero lo que va a hacer es que vas a perder peso, pero al final a nada que te pongas a comer de una forma normal, o sea, no estoy hablando ya de una forma exagerada, vas a recuperar ese peso o incluso la mitad a mayores de lo que has bajado. O sea, eso que tengan por asegurado que no es algo que les vaya a mantener esa pérdida de peso, sino que seguramente oscilen más a lo que han perdido. Es que además, a lo que dices, cinco años después, según este estudio de la Sociedad Española de la Obesidad, cinco años después de hacer una dieta, fíjense, el 90% de la gente, como bien dices tú, Ana, ha regresado de nuevo a su peso inicial e incluso casi la mitad ha ganado más kilos todavía. Eso es, pero eso son por las dietas restrictivas, sobre todo las dietas que se basan en la restricción de hidratos de carbono. Creo que lo hemos comentado alguna vez aquí, pero hay que pensar que nuestro cuerpo es algo muy básico como un coche y al final necesita un combustible, igual que un coche necesita su gasolina, pues nuestro combustible es el alimento y el que nos proporciona la energía como tal es el hidrato de carbono. La gente de por sí piensa que a la hora de adelgazar tiene que restringir alimentos y que lo que tiene que quitarse es el hidrato de carbono. El no voy a comer arroz, no voy a comer pan, no voy a comer patata. ¿Qué es lo que pasa? Que al final tu cuerpo tiene un gasto energético basal en el cual requiere de esa energía. Si tú no se la das, claro que él la extrae de tu grasa, pero en el momento que tú ingieras una pequeña cantidad de hidratos como es una fruta, tu cuerpo lo que va a hacer es retenerlo como materia grasa por miedo a que tú sigas utilizando esa reserva grasa como una energía, duplicándole su trabajo, por tanto que con eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien dices, por lo tanto, para bajar esos kilos poco a poco, ¿cuál es el ritmo más o menos de pérdida de peso a la semana? Pues eso depende mucho de lo primero, si es hombre y si es mujer, de los datos antropométricos de cada persona, del metabolismo de cada persona, del tipo de alimentación de cada persona y sobre todo si tiene adherida alguna patología o no. Gente que tiene problemas como es el hipotiroidismo, pues quieras o no, le conlleva mucho más tiempo la pérdida de peso aunque estén tratados y no lo tienen regulado. Si no de por sí, algo que se puede estipular que a la semana una mujer puede bajar un kilo, entre 800 y 1, sobre todo al principio, luego se baja un poquito más lentamente pues porque al tener menos grasa el metabolismo lo va dosificando y los hombres podrían bajar en torno a los 2 kilos por semana tranquilamente porque tienen más facilidad de bajar que las mujeres porque tienen un metabolismo más sencillo, no tienen esa capa adiposa que tenemos las mujeres ni esos cambios hormonales que tenemos las mujeres. Para poder bajar o por lo menos salvar estos obstáculos, Ana, ¿es recomendable acudir a un profesional? Pues yo sí que lo recomiendo pero también que la gente tenga en cuenta que profesional, si tú vas a ser un profesional que te va a dar una dieta como las que tú vas a encontrar en internet en la cual te restringan alimentos, eso no estamos hablando que sea una dieta. Yo más que una dieta siempre que queramos llegar a un objetivo lo tenemos que ver algo que sea una reeducación alimentaria, una manera que nos enseñen a comer, cómo combinar los alimentos sin tener que restringir ningún tipo de alimentos. No te van a decir vete a comerte un chocolate con churros pero que tampoco algo que lo tengas restringido sino que lo tengas limitado a poderlo comer pues de vez en cuando mientras estás realizando esa dieta. Pero que sobre todo se base en una alimentación sana y equilibrada donde te ingieran todos y te incorporen todos los tipos de alimentos que tengan en cuenta tus costumbres culinarias y sobre todo quieras o no de dónde procedemos cada uno porque si una persona es musulmana o una persona quieras o no procede de un país donde no consume ciertos alimentos es algo a tener en cuenta. Entonces que siempre que sea a través de alimentación yo lo recomiendo porque nos van a dar unas pautas de cómo reorganizar esa alimentación, cómo debemos de combinar los alimentos y en qué cantidades sobre todo lo tenemos que comer. Que la gente tenga en cuenta que cuando quiere hacer una dieta siempre tienen que estar pautadas las cantidades sino eso es imposible que sea una dieta y menos personalizada. ¿Por qué? Porque no puede ser una misma dieta para una persona que tenga 18 años como para una de 30 y una de 70. ¿Por qué? Al final cada uno tiene una edad y tiene un gasto energético basal por tanto todos esos datos y esas cantidades tienen que ir acorde a todos esos datos que hemos dicho inicialmente. ¿Hay que pasar hambre en una dieta? Para nada, es más, yo en consulta tengo muchísima gente y te estoy hablando de muchísima más gente por encima que por debajo salvo la gente que come compulsivamente y tiene mucha ansiedad que siempre dice que come mucha más cantidad de lo que comía. ¿Por qué? Porque al final son alimentos más hipocalóricos pero que jugamos en mayor cantidad. Le produce más sensación de saciedad y se le quita esas ganas de picotear entre horas. Danos algunas claves para los que vayan a comenzar ahora de llevar una dieta con éxito. Pues lo primero, que no restrinja ningún alimento, que al menos un día a la semana metan arroz, otro día metan pasta, otro día legumbre y el resto de los días verduras y alguna de las verduras que lo metan con patata. Que vayan combinando y alternando lo que son carnes y pescados de segundos platos, que no restrinjan el pan pero sí que limiten su consumo, que hagan esas cinco comidas que siempre pautamos y que siempre lo lleven adherido a una ingesta de agua adecuada que son dos litros al día y a realizar ejercicio físico que los milagros tampoco existen. Pues poco a poco y cuidado sobre todo lo decimos con esas dietas milagro porque luego pueden pues jugar una mala pasada. Vamos a dar, Ana, si te parece un menú para mañana muy saludable y que puede estar dentro de una dieta perfectamente. Vale, en el desayuno vamos a hacer algo salado un vasito de leche con café o colacao con nuestro pan y con un poquito de jamón serrano y tomate en plan pan tumaca para desayunar. Luego para media mañana pues lo que vamos a hacer es comer una manzana comer una fruta otros días hemos pauta otra cosa pues ahora una fruta que la podemos alternar con otra de temporada perfectamente. Para comer vamos a hacernos unas espinacas a la crema que son con un poquito de mantequilla para que se suelte la espinaca y un poquito de nata de segundo vamos a hacer pavo en la plancha y después te vamos a poner piña que además es muy diurética es muy dulce y está muy rica con el trocito de pan para merendar un yogur con avellanas o con nueces o con almendras siempre en su estado natural que no sean fritas o saladas y para cenar vamos a hacernos una ensaladita de tomate con un bacalao a la molinera que es un bacalao rebozado pero poniendo luego un poquito de papel de cocina para que absorba bien esa grasa y de postre vamos a tomar un yogur o un lácteo que sea descremado que puede ser de sabores perfectamente. Pues como siempre esas cinco comidas diarias. Eso es. Ana, gracias de verdad por habernos acompañado una vez más. Gracias a ti, Vero. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y después conocemos más de cerca la labor que hacen los profesionales del Colegio de Psicólogos de Castilla y León. y seguimos con más temas aquí en Cita Previa. Los psicólogos con consultas privadas aquí en Burgos niegan que sus terapias sean consideradas pues como un lujo además de reivindicarlas como necesarias para ayudar a las personas con complicaciones emocionales. Hoy les vamos a acercar la labor que realizan los profesionales del Colegio Oficial de aquí de Psicología de Castilla y León pues que mejor que de la mano de sus coordinadoras. Estamos con Ignacio Jiménez muy buenas noches. ¿Qué tal? Beatriz Artola buenas noches y José Luis Ángel perdón Romero muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿desde cuándo lleváis dinamizando la labor del colegio? Pues aproximadamente yo creo que unos seis meses más o menos que estamos realizando actividades aquí en Burgos y acercando un poco la psicología a la población en general. ¿Qué profesionales estáis detrás de este colegio? Pues los psicólogos fundamentalmente. Cuéntanos un poquito bueno, pues qué clase o qué personas solicitan hoy en día los servicios de psicología. Bueno, hoy en día el abanico de personas es muy amplio y variado. Los que nos piden cita a nuestras consultas, ¿no? Es cierto que hay un mayor predominio por los problemas o los trastornos de ansiedad seguidos quizás por los trastornos depresivos. Las fobias también ocupan una parte importante la terapia de pareja pero bueno aparte de todos estos tipos de consultas también realizamos otro tipo de trabajos ¿no? Como ayudar a dejar de fumar a la gente incluso bajar peso en fin hay un abanico muy amplio incluso la psicología es también presente en el trabajo en las organizaciones en la escuela psicología educativa se abarca mucho la psicología es muy amplia. Luego hablaremos más en concreto de todas estas terapias que realizáis actualmente sigue habiendo un prejuicio en social de unir ese trastorno emocional a ir al psicólogo Bueno, nosotros lo que nos encontramos sobre todo en la gente más joven es que el prejuicio está disminuyendo bastante los pacientes que solemos tener jóvenes sí que cuentan a otras personas que a sus amigos y a sus familiares que están viniendo al psicólogo la mayoría de los jóvenes que conocemos las personas más mayores siguen teniendo este prejuicio de que el que va al psicólogo es que está loco y que necesita una ayuda importante porque tiene un problema realmente importante En la provincia de Burgos ahora mismo hay 250 colegiados y en la sanidad pública apenas hay 13 para toda la provincia ¿ir a un psicólogo privado está al alcance de pocos? Bueno, no sé si al alcance de pocos o de muchos yo creo que al final es cuestión de prioridades a que dedicamos los ingresos que tenemos y a salir de ocio o a la sanidad no nos preguntaríamos esto por ejemplo si tenemos que llevar al niño al pediatra o tenemos que ir a un fisio quizá a un traumatólogo sin embargo todavía no lo estamos planteando si es caro o no es caro ir al psicólogo y es algo que tampoco la salud no creo que sea cara hay que invertir en salud y creo que es algo fundamental en nuestras vidas ¿cómo son esas sesiones? ¿cuánto cuesta una sesión en un psicólogo privado? Pues bueno no tenemos un baremo de precios establecido por el colegio pero sí es cierto que pueden oscilar entre 50 y 70 euros también es verdad que las personas que están atravesando dificultades económicas bien porque están en paro bien porque pues bueno pues porque cobran poco pues entonces hay una digamos una consideración con ellos cobrándoles unas tarifas mínimas pueden ser posible de 20 o 30 euros ¿y qué calidad? ¿qué es lo que se realiza? en esa consulta ¿para la ciudadanía qué sois a la hora de cuando va una persona ¿no? a esas sesiones bueno pues busca una ayuda busca lógicamente una ayuda puntual de cómo superar algo que le está pasando factura en su vida y que no le deja digamos ser feliz o que no le deja estar como estaba antes ¿no? a veces simplemente va buscando un consejo un punto de vista diferente una orientación o sea no todo tiene por qué ser una terapia debidamente estructurada ¿no? sino que a veces en una sesión bueno pues puedes dar una ayuda puntual escuchar una segunda opinión ¿no? tal vez bueno no es tanto una segunda opinión como la opinión que igual me puede dar un amigo ¿no? nosotros no damos consejos sobre qué es lo que tienen que hacer las personas sino que igual más les ayudamos a ver qué es lo que ellos quieren en su vida y de qué manera pueden conseguirlo la crisis os ha hecho también ¿no? bajar el número de consultas a pesar de que la gente ¿no? pueda estar en ocasiones más deprimida ¿no? debido a pues a la ansiedad de no tener trabajo de problemas familiares ¿esto a qué se debe también? bueno fíjate es paradójico pero a la vez que hay muchas personas que están necesitando la ayuda de los psicólogos porque tienen ansiedad por no encontrar trabajo nos estamos encontrando también con personas que se sienten mal por tener por tener trabajo por tener una buena vida pero aún así no terminan de sentirse felices y ahora está esa culpabilidad que trae la crisis de si lo tengo todo y encima me siento mal ¿no? con tantas personas que hay que lo están pasando peor que yo o sea que tener todo no es síntoma ¿no? no de ser feliz y bien lo sabéis vosotros ¿está creciendo el consumo de pastillas actualmente? sí bueno yo creo que está creciendo mucho las vincidazepinas antidepresivos los psicofármacos llamados pues están sustituyendo a las terapias es más barato más económico es más fácil ir al médico de familia o al especialista de la seguridad social y con una pastilla pues recete una forma de poder estar tranquilo no de poder ser feliz sino de estar más tranquilo lo que ocurre es que quizá no sea la solución es cierto que los psicofármacos eliminan o reducen la sintomatología pero habitualmente no abordan el problema que queda oscurecido ocultado por la acción del fármaco es decir no sois partidarios de tomar este tipo de tratamientos farmacológicos mayoritariamente creo que no creo que puntualmente en momentos puntuales es necesario cuando las emociones son tan fuertes que la capacidad de concentración o no sé arruina totalmente la vida de la persona pues quizá sea necesario en determinados momentos ayudar o colaborar con la psicofarmacología pero en principio creemos que la ayuda la resolución del conflicto de las emociones parte desde un punto de vista emocional personal de la persona vamos a hablar un poquito más de esa labor que hacéis desde el colegio de psicología y la labor o vuestro objetivo que queréis dar a conocer al ciudadano como bien has dicho al principio Ignacio es acercar vuestra profesión para ello ¿qué es lo que hacéis? pues estamos creando una serie de ciclos de charlas que tiene por título la psicología hoy ¿qué puedo hacer por ti? esta idea ya surgió hace algunos años de nuestro decano presidente don Eduardo Montes Velasco en otras provincias de la comunidad y aquí estamos repitiendo la experiencia que ya tuvo un éxito muy pronunciado en aquellas épocas entonces traemos todos los temas que a la población en general les puede interesar o les puede inquietar incluso estamos abiertos a que si nos piden algún tema en particular por venir los psicólogos expertos en que puedan dar esa ponencia ahora concretamente la más cercana hicimos unos meses atrás sobre la conducta de los trastornos de la conducta alimentaria los trastornos de la conducta alimentaria y ahora vamos a hacer una de la psicología de emergencias como trabajamos los psicólogos de emergencias en situaciones de crisis de desastres y cuando hay cualquier suceso que puede de alguna forma impactar a la población es decir porque sois aparte también psicólogos de emergencia ¿qué es un psicólogo de emergencia? pues un psicólogo de emergencias es un profesional que está formado en nuestro caso estamos formados por nuestro colegio final de psicólogos y tenemos un compromiso de asistencia con el 112 permanente con lo cual diría se podría decir que estamos las 24 horas de guardia no sé que podemos ser activados en cualquier momento cuando hay un suceso y así se requieren nuestros servicios entonces somos un grupo a nivel regional bastante extenso a nivel provincial también somos unos cuantos no solamente somos tres aquí muros sino que yo creo que estamos ahora somos unos 10 o 6 psicólogos más y cuando hay un suceso que causa conmoción o que causa impact y somos movilizados somos activados por nuestros coordinadores a través del 1 o 2 pues nos dirigimos a la emergencia y tratamos pues eso de esos primeros auxilios psicológicos pues poderlos ofrecer a veces son digamos pues intervenciones puntuales como comunicación de malas noticias otras veces son sucesos que son más extensos y bueno se requiere la participación de más psicólogos es una cuestión de coordinación en la cual estamos bastante bien coordinados bueno pues como hemos dicho ese objetivo vuestro de dar a conocer vuestra profesión quitar ese estereotipo del psicólogo que hoy en día como bien has dicho Beatriz cada vez se está dejando más a ese lado ese prejuicio social por lo menos bueno y un poquito gracias también a labores como esta de la psicología de emergencias porque con las últimas catástrofes que ha habido en España la labor del psicólogo ha sido muy bien valorada y la sociedad cada vez se va dando más cuenta del papel que podemos hacer los profesionales de la psicología en ayudar a las personas no necesariamente personas que tengan algún tipo de trastorno sino personas que estén viviendo pues una situación especial para la que ese apoyo psicológico en determinados momentos les pueda venir bien ¿cuáles son los principales motivos que veis que hoy en día les preocupan por ejemplo a los burgaleses? bueno pues o los que se van a acudir a la consulta como bien hemos dicho esa ansiedad ¿no? claro bueno nosotros tres en realidad es que trabajamos en distintos ámbitos de la psicología entonces a cada profesional le llegan más unos clientes que otros ¿no? yo por ejemplo trabajo en la terapia de pareja entonces la terapia de pareja y la sexología entonces claro a mí me llegan más parejas y disfunciones sexuales que otra cosa pero bueno no sé mis compañeros pueden decir también qué es lo que más les llega a ellos yo lo que tengo es una parte un horario dedicado a la parte clínica donde quizás el trastorno o el tipo de trastorno es más frecuente son los relacionados con la ansiedad tanto fobias trastornos por estrés bueno ese tipo de cuestiones agorafobias y luego tengo otro tipo otro horario destinado a la evaluación y tratamiento de niños la parte digamos más académica o escolar de los menores estamos viendo en imágenes Ignacio una noticia que han hecho nuestros compañeros también de los informativos de esta casa es sobre la hipnosis hoy en día está ocurriendo en televisión que se está dando otra visión de lo que es este término si es cierto igual que mis compañeros han dicho que ellos tienen unas especialidades pues yo me dedico en general a la hipnosis es cierto que también trato temas de ansiedad estrés y demás pero me gusta a lo mejor utilizar esta herramienta la hipnosis yo dejo bien claro desde aquí que no es ninguna terapia no es ninguna herramienta milagrosa es simplemente una herramienta un recurso de corte clínico y cuando digo de corte clínico es que solamente debe ser debería ser utilizada por clínicos entendidos como clínicos pues las personas sanitaria o sea bien médicos bien psicólogos bien enfermeros fisioterapeutas o contólogos porque realmente la hipnosis por sí sola no tiene ningún valor terapéutico no tiene ninguna explicación si no es digamos como coayudante de otras técnicas no tiene ningún sentido que alguien hipnotice a una persona y luego no se vaya a hacer terapia con él entonces la hipnosis es una herramienta de corte clínico y como tal debe ser utilizada por clínicos pues de ello hablaremos más adelante también de este tipo de terapias Ignacio, Beatriz, Luis Ángel gracias de verdad por haberos acercado y por habernos transmitido la labor que realizáis desde el colegio gracias a vosotros vamos a ver ahora una noticia y es que cerca de 80.000 81.000 perdón burgaleses se vacunaron este año frente a la gripe una cifra que corresponde al 22% de la población de nuestra provincia la mayoría pertenecen a colectivos de riesgo mayores de 65 años enfermos crónicos y mujeres embarazadas este último además colectivo ha duplicado su cifra de vacunación y se acerca ya a un 13% para hacer frente a la incidencia de la gripe este invierno el hospital universitario de Burgos habilitó un dispositivo especial con más camas operativas con una media de 22 por semana y todavía pueden ver hasta el próximo 10 de mayo en la carpa ubicada en la plaza España pues una exposición de la obra social La Caixa Hablemos de Drogas trata de explicar los riesgos que supone el consumo de drogas especialmente para jóvenes y es que los últimos estudios sitúan en torno a los 13 años fíjense los primeros coqueteos en alcohol tabaco y otras sustancias La encuesta sobre uso de drogas en estudiantes de secundaria refleja que el consumo de alcohol entre los 13 y los 16 años va en aumento también el de cannabis mientras que se ha conseguido retroceder un 60% en el tabaco durante la última década Cannabis solamente mencionaros un dato de este estudio el número de jóvenes que en el último año jóvenes de 14 18 años repito en el último año se han iniciado en el consumo de cannabis es superior a 140.000 es decir superior al número de jóvenes que se han iniciado en el consumo de tabaco Con esta exposición se trata de explicar los efectos que las drogas producen en nuestro cerebro y nuestro organismo pero también las consecuencias que entrañan en la vida cotidiana y advierte de que la sociedad está bajando la guardia Hoy en día el consumidor de drogas está mucho más integrado visualmente en la sociedad y esto hace que disminuya la peligrosidad y disminuya la percepción de riesgo no tenemos la percepción de riesgo que teníamos en los años 80 A través de paneles interactivos también ofrece herramientas a los visitantes para poder decir no a las drogas educarles en habilidades para que puedan decir no a las presiones que actualmente están sufriendo nuestros jóvenes y adolescentes en la sociedad La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento colaboran con esta exposición que tendrá actividades específicas para los centros educativos junto con talleres dirigidos a las familias y un ciclo de cine sobre la problemática de las drogas pues una exposición que como bien hemos dicho pueden ver todavía hasta el 10 de mayo en la Plaza España nos despedimos gracias por acompañarnos más salud el próximo lunes y ahora les dejamos con Jaque al Chef on Tour y con recetas paleolíticos desde la Sierra de Atapuerca gracias chao 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 Gracias por ver el video.